...no, parece, o... ...deja mi nuevo tacón. ...aí es lo que les voy a contar. ...es de acá, delante de la vida. ...unos cubiertos de acá corrientes, por ahí... ...donde vive... ...el... ...donde vive el... ...donde vive el... ...el... ...también porque era un saco... ...y allá venía corriendo... ...un cuate... ...ay, pobrecito... ...venía con un... ...no... ...la del favorito... ...los ojos se les amanecerían... ...aí... ...no parecía un cuate... ...y se pudo a lado del saco... ...y de los dormineros... ...que sus... ...todo un saco... ...yo salviera... ...que sus... ...si ustedes vieran... ...que grande se vieran... ...y como me miraban... ...me miraban... ...no... ...se... ...tranquilos amigos, amigos... ...sustes... ...ya caen... ...nosotros somos sus amigos... ...tranquilos... ...y ahora que todos... ...es una... ...es una... ... si ustedes quieran... ...no grandes quieran... ...grandes... ...más grande... ...de lo que es mas... ...grandes... ...si ustedes quieran... No sé, te voy a poco con un pozo. Y que era. Y que tenía una sola pandemia. Y la trava di. Cispa. Sí. Sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, sí, que era. Y tenía una lengua. Sí. Una lengua con el edifico. ¡Ah, la, la! Sigue con la lengua. Y ya, 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 ya. Y no se imagina cuando caminaba. Y qué hacía. ¡Ay qué miedo! Tengo un cívico de ajo, de ajo, tranquilo, y la barra, ¡ay! Tengo los cívicos, debe ser una víbora, ¡ah! Tengo los cívicos, de ajo, ¡ah! Esto es un tigre, un tigre con la lengua larga, ¡ah! ¿Dónde estamos? Se me ocurrió, dijo, el oso miguelo. Tengo los cívicos, de ajo, ¡ah! 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 ¡Estoy casi muerto! ¡Estoy casi muerto! Y cuando caminaba, y cuando caminaba, hacía mucho ruido, ¡sí! Y después, era como que venía un viento, y se dio un viento, esos vientos fuertes. ¡Ah! ¡Sí! Sé que sí, tenía una cola larga, ¡ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Creo que sí! ¿Y... ¿te había una chispa? ¡Sí! 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 ¡Cuál es lo mejor está! ¡Era de noche! ¡Sí! ¡Sí! ¡No veía nada! ¡No! 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 ¡Ni le puso en la nariz! ¡Ni le puso a de la nariz! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Vaya ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y un grito! ¡Y un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! No, no, no. ¿Y cómo se llama? ¿Sabéis cómo se llama? El miedo. El miedo. El miedo. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? No hay que tener miedo. El miedo. Es veneroso. No, no quiero que no, no. No, 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 no. Pero yo cuando lo veo, hay miedo, me enfrento. ¿Cómo se me enfrenta? ¿Cómo no? ¿Cómo está? Claro. ¿De tu miedo? ¿De tu miedo? Sí, igual al mío. No. Cada cual tiene tu miedo. No. Ay, qué cosa que me quise, está diciendo que hombre, saco. El miedo no es el mismo que el miedo mío, que el miedo de él. O sea, que cada uno tenemos miedo. La, lo dijo el saco, claro. ¿Cómo hay que hacerlo? No hay que tener miedo. Hay que enfrentarlo. ¿Por qué no habrán escuchado por ahí que dice? ¿Hay que vencer al miedo? Sí, lo escuchamos. Miren de veces. ¿Y ustedes quién saben? ¿Saben quién lo dijo? No, yo, sí, no, sin te, claro. Yo, 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 qui, y, desde allí, que al miedo no hay que tenerlo, es miedo. ¿Y cómo es que se le concedió? Cuando viene miro, cuando viene la boca grande, se toco un poco, el aire es medio puerlo. Si abre la panza, mirando aquí cuando miro, mirando en el aire. ¿Y qué pasa? ¿Y si acercan miro? ¿Y si acercan? ¿Y si acercan? ¿Y si va? Sí, pero hay que reconocerlo. Hay que decir, ¡ay, yo tengo este miedo! Entonces, ¿y si vuelve? ¿Y si vuelve? A creer más grande la boca, tomar más aire... No, 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 no. Tiento. Miren aquí, ¡cuál miedo! Pero yo la uso de ti. Va de miedo. Y si vuelve, tú lo haces para el otro lado. Y ¿saben qué? Yo estoy escuchando un chamamé. Vamos para allá, qué miedo, ni qué miedo. Así que los tres hijos están viendo como un parche de miedo. Ahora quedan los preguntas. ¿Ustedes todos van a sacar el miedo? ¿Tienen miedo a esto? Sí. Todos tenemos miedo. ¿Sí? Sí. Y cuando la gente está en la escuela. O sea, cuando están en clase, por ejemplo, y la señorita pregunta algo, no tienen que ser bien contentados. ¿Sí? Bueno, yo creo que no voy a estar a la señora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!